Hay días en el que todo va bien y otros en el que todo va mal, para atrás diría. Y cuando menos lo pensás, la vida te sorprende y todo se cambió de lugar. No sabemos si para bien o para mal, pero lo que sí sé es que esto no parece mejorar. Y sinceramente no sé qué hacer con esto que está pasando. Que me está pasando. ¿Querés más azúcar? A ver, ¿me arrepentís lo que hace falta? Sí, pero eso yo ya lo entregué. Y tiene todas las firmas. Está todo firmado. Dale, dale, dejate y yo te espero como un idiota. No es que estoy hablando por teléfono, no jodas. Sí, pero ya lo presenté. Y tiene todas las firmas que me pidieron. ¿Y ese papelito a quién se lo pido? ¿Y por qué no me lo dijeron la otra vez que fui? A ver, si no me quieren autorizar el traslado, díganmelo de una vez y no me hagan perder el tiempo al pedo. Está bien, se lo llevo mañana. Chau. ¿Y ahora qué te dijeron? Nada, lo mismo de siempre. Te dan mil vueltas por un papel de mierda. ¿Pero vamos a poder trasladar a mamá? No sé, Diana, no sé. Bueno, tranquilízate. ¿Vos me estás jodiendo? Papá ya no está más. Y mamá cada día está peor. Estoy harto ya de tanto papel de mierda, loco. Primero lo de la cochería, yendo y viniendo. Y ahora lo de mamá. Y la obra se hacía... Estoy harto. Después de todo lo que pasó, por tu culpa, vos me das una taza. Por tu culpa chocaron, casi matás a los dos. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Algo en mí se apagó, y no lo pude evitar. La culpa que sentía me consumió, pero no me lastimó. Me di cuenta que mi vida no iba a ser lo que era, y decidí afrontarlo. ¿Cómo? No sabía. Pero tus palabras, Diana, me hicieron un poco más fuerte. Hey, Lunita, no importa cómo termine todo, no importa lo que pase. Nosotras somos fuertes, y tenemos que estar juntas. Yo te voy a ayudar con todo. Voy a aprender las señas. Es más, vamos a aprender las señas. Porque mirá que yo soy un desastre. Así que, a ponernos las pilas y ayudar a tu hermano también. No es eso, Lunita. Es que... Está cansado. Los dos estamos cansados. Y tanto papel. Hola. Sí, vamos para allá. ¿Qué pasó? Mi mamá tuvo un paro. Necesita un corazón. Tenemos que ir a firmar los papeles para acá entrar en la lista de espera. Vamos, Lina. Pero la noticia que te estaba yendo, me terminó liquidando. Necesitaba ayudarte. Quizás mi decisión, nadie me lo va a entender. O nunca lo harán. Mamá, vos fuiste por mí, y ahora yo voy por vos. Perdóname. Tal vez mis palabras ya no se escuchan, pero mi corazón seguirá con vos. Te quiero, mamá. Luna. �e. ¿Quién? Hola.